El Comité de Ética de la Cámara de Representantes continúa escuchando las acusaciones contra este congresista republicano de la Florida, se llama Matt Gaetz, sobre supuestas conductas sexuales inapropiadas y consumo de drogas. En una declaración del Comité se expresa que continúan con la investigación para ver si Gaetz ha reconocido regalos inapropiados, otorgar privilegios y ventajas a conocidos suyos y también obstruir investigaciones gubernamentales contra él. Por su parte, el republicano recordó que investigaciones anteriores siempre terminaron exonerándolo. El ex consejero del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Boris Epstein, y la ex abogada del expresidente Gina Ellis, se han declarado inocentes en el juicio en su contra que se realiza en el condado de Maricopa por intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. En ese estado, Ellis apareció por un videoconferencia y Epstein lo compareció por teléfono. Previamente, el ex alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, la ex abogada del expresidente Christina Bobb y el senador estatal de Arizona, Anthony Kern, junto a otros acusados, se habían declarado inocentes de los cargos. Ayer, Jim LeMond, quien supuestamente fue un elector falso en la campaña, se declaró también inocente en el caso. Ellis sí se declaró culpable del mismo delito en el estado de Georgia.